Saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Force India. Bueno, como ustedes saben, se dice que la marca, la marca, la prestigiosa marca británica de automóviles de lujo, de automóviles deportivos y de lujo, me refiero a Aston Martin, dice que podría comprar el equipo Force India, como dice esta noticia. Y como sabemos, Aston Martin ha parecido decidir entrar como equipo en la Fórmula 1 y Force India dice que puede ser el equipo a comprar para que este equipo Aston Martin se haga realidad. Pero se señala según, como dice Robert Fernley, que el acuerdo aún está lejano de cerrarse el acuerdo final entre la Aston Martin y Force India. Y este fue uno de los grandes focos de interés con respecto al pasado Gran Premio México, así que yo no sé qué va a pasar si Force India va a ser comprada por Aston Martin, todavía no lo sé, pero en algún momento se va a saber si eso será cierto o no. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1, adiós, camin fuera, chao.